Música Hoy, igual que ayer una vez más Pasa fiesta, noche y memorial Hoy, ya nadie puede escapar Vuelven los hongos otra vez De carnaval Mucho antes que el mundo fuera El mundo que estamos viendo Antes que el hombre impusiera Su ley y sus mandamientos Todo era paz Todo parecía entre el mar Entre la tierra y el sol Mucho antes que el mundo fuera El mundo que vemos hoy Fue por avaricio, por necesidad Que ahora adoró la roca y alambró la mar Transformó los montes y el desierto en sal Fue sal Su primer salario y también miseria riqueza Propiedad, poder Y así fueron surgiendo las naciones Paridas por fronteras y ambiciones Que el hombre hizo del mundo y de su viaje sideral Un frágil paradigma de cristal Cegando en suerte con la ciencia Cegado por su gran inteligencia Se fue estrapando solo en una vida sin razón Haciendo más la guerra que el amor Pero un día cansado De vivir por vivir nada más Se entendió que debían Darse un tiempo a reír y a soñar Y ocurrió que una noche A las paro de golas y caipas Todo el mundo se tosó A bailar, a beber, a gozar Y en su boca Algarabía desenfrenada y ritual Vio en rodar por el mundo La vacanada Que el amor en el bus que la placa recaló Fue fiolo, canillita, filósofo, curtidor Fue vuelo de serpentina, rumor de marcha, camión Y una noche de febrero, trepón, tablado y cantón Que lindo es volver Para estar celebrando con vos Centenaria poesía de andar Desafiándole a Dios Salud carnaval Corridores de nuevo llegó Ensayando la gloria de andar Con el alma en la voz Que lindo es Volverte a ver Porque el adiós Es falso Volver, volver Porque el secreto divuelve Es aprender A renacer Sin morir cada vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martorell, soy yo, jiribone Jiribone Jiribone, jiribone No, no me acuerdo Dale, Pablo, no me hagas esto Que no te haga qué Vos sos jiribone, ¿no? El mismo que... Usted debe ser Martorell El nuevo empleado De la empresa Sí, señor El mismo Bienvenido Le explico Usted va a ingresar En una empresa Obra, oficina O afín Donde lo importante Es trabajar Si somos lo que hacemos Lento para decote Era nuevo el botija Algo extraño Pero uno Como el delivery de pizza Las ve pasar Las huele Y no puede comer ninguna Igual que mi hermano Es delivery No, ginecólogo Los trabajos son variados Pero están clasificados Pero están clasificados Uno bueno Y otro malo Y otro medio regular En uno te pagan mucho En otro te pagan poco Unos son muy valorados Unos son muy valorados Otros más bien despreciados Y además Te pagan poco Un doctor es respetado Como todo licenciado Tiene estudios comprobados No como el peón rural Ser agente financiero Es mejor que verdulero En el medio el panadero Más abajo el pescador Constructivo y duradero El trabajo de ingeniero Aplaudido por su esmero Mucho más que un albañil Albañil yo soy De profesión Y la sociedad No entiende su valor Y cacho Arena, sol ¿Qué más podés pedir, eh? Callate en los yanaos Y seguí poniendo bloque La gente no se me acerca Yo trabajo en un carrito Si se ven que le molesta Que tenga su olor a frito A mí me pasa lo mismo Desde que encontré el laburo En barro, en trinca, pereira Le manda tu olor a frito ¡Eh, vos! ¡Paren vos, cachito! Si no los corto Dicen mierda Así como si nada No se dice mierda En un show ¡Qué mierda! También me quiero morir ¡No, no, no! No se muera, compañero Que hasta la muerte Los trabajos son clasificados Se murió el de la farmacia No tuvo remedio el hombre La muerte del carnicero No dejó un vacío enorme Por haber perdido el juicio Se suicidó un abogado Se murió un sindicalista Porque al tipo le dio un paro Y se murió un panadero En un accidente de tránsito ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Cómo que no rima? Esperá, escuchá la historia Escuchá la historia Salió de la panadería Iba cruzando la calle De pronto ven un camión Y ¡pam! ¡Uuuh! Una tortuga, eh Cruzando y claro Vino el camión Para no seguir hablando De esas cosas Hay que seguir Con nuestra clasificación Hay trabajo Donde haces un gran papel Pero otros Más bien Son un papelón Trabajos al pedo Trabajos al pedo Trabajos que sería Mejor erradicar Por ejemplo El del segundo mormón O el que aprieta El botón del ascensor El del militar El psicólogo animal Piloto de pluna Contrador de acá Pedo, pedo Trabajos al pedo El psicólogo que atiende A Luis Suárez Por Dios Es al pedo Si el pelado Trae la Ferrari Pa' mi taller Es al pedo Y si el Gucci Valdietista Va a estar brava Pa' él Igual que pa'l peluquero Que le dijo A Pablito Pereira Así te queda bien negro Trae el pedo Ay, pero no, muchachos Muchachos Es muy orinado Decirles trabajos al pedo Porque no le dicen Trabajos innecesarios Trabajos accesorios Trabajos superfluos O trabajos de los cuales En la sociedad Podrían prescindir Totalmente Sin afectar Un ápice Su funcionamiento Trabajar en cosas al pedo Puede afectar su salud Elija trabajos Con responsabilidad Un saludo a mi día Esa definición Valida hasta el 20 de marzo Del 2016 Chicos, chicos Ya lo tengo Y mejor para que no quede Tan ordinario ¿Por qué no lo decimos En inglés? ¿Cómo sería? A ver, Tato Y bueno, pedo en inglés Sería Pedwork Pedwork Si tienes un trabajo Cualquiera sea Para estar en onda Tienes que entender Que tienes que tener Nombre en inglés Si sos niñera Más canchero Baby sister Si vende producto Desencargado De business Si sos cocinero Che Nombre con feeling Y si sos tachero No, no se mientan Con los tacheros Si sos chepibe Messenger Queda más lindo A los changadores Es más cool Decirle freelance Y si sos gerente Mejor manager Decirle Se hace la campaña De novi Pedo Pedo Trabajos Al pedo Doctor Agente financiero Pescador Bombero ¿Quién decide Cuánto No vale Mi tiempo Y mi trabajo Quién define Con justicia Quién sanciona Con autoridad moral Quién es culpa El mercado Quién es culpa El Estado Y somos culpables Porque nuestra sociedad Que se aprueba Que se aprueba Se rechaza Según cuál sea La talla Y el color Del uniforme Que lleva Soy pa' la José Soy pa' la José Soy pa' la Ramón Se van a sudando Y no pidiendo Señor Ya pa' le compliquen La noche a los Villalos ¿Estás contento Martorell Claro Porque subiste el ascenso Sí Igual no es lo que yo soñaba De niño Pero ¿Y qué soñaba de niño? Con la coca Que se me venía Todo eso encima Y que me decía ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretendo? Que trabaje Martorell Pretendo Ah bueno Yo del trabajo Pretendo como todo el mundo Veterano Trabajar poquito Y poder cobrar mucho ¿Y usted? No Yo no A mí me gusta Entrar en obra Hacer el trabajo cumplido Y después me voy a casa Sabiendo que hice todo el trabajo Soy medio anticuado ¿No? No Sos un boludo Un boludo sos Giribones Escuchame Te quería pedir Si me puedo ir Dos horitas antes Porque tengo un toque Con la murga hoy Ah porque aparte Hace murga usted Si entonces no le gusta trabajar Discúlpeme Pero no le gusta Serán cosas que se dicen No será un mito lejano Que el murguista Y el trabajo No se quieren dar la mano Por eso a tu referencia No menciones el murguero ¿Por qué? Si yo canto Bailo actúo No, no Todo bien Pero tachalo Eso es de carnavalero El carnaval Inteligencia Inteligencia Peñalol 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 Lindo es cantar Meterle ganas Y levantarse a las 6 de la mañana Hace 10 años laburo Y hace 10 que soy murguero He tenido mil trabajos Siempre lo he hecho en el febrero Mi trabajo es diferente La verdad que no me quejo Entro y salgo cuando quiero Este labura con sus viejos Yo me toco 14 horas Y después me toco tablados Hace 3 días no duermo Y no me siento casado Estupefaciente No, Guillermo Se llama Guillermo Mi trabajo es rutinario La verdad estoy en el horno La hamburgues Mi cable a tierra Yo me pinto Y me transformo Ya que hablamos de transforme Mi trabajo es el mejor Soy patrón de mis horarios Ya no bien Soy taxi boy Ah, mirá el petizo Que tendrá el petizo No, no, pará, pará En taxi voy al laburo Bueno Se acabó la media hora De descanso Todo el mundo a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar Con Wilson encancelado Con medio frente proscripto Y seren y amordazado Gente en obra Hay media calzada Será el paso Con la otra cuestión Almagro llegó a la OEA Hice paso de alcahuete Dentro duro a Venezuela Y lo aplaudió mucha gente Pensar que gracias al PP Hasta ese puesto llegó Que garrón se comió el viejo Que Frankenstein se mandó Al fin se fueron en prensa Fraudes y golpes de Estado Que lección que se llevaron Del pueblo bolivariano Gente en obra Hay media calzada Se da el paso Con otra cuestión Otro Frankenstein que anduvo Armando bruto jaleo Es el que armó la derecha Pa' ganar Montevideo Se mandó lo dica al ruedo Y sacó más votos que ellos Nerviosos los rosaditos Ya lo adoban pan de huello Casi queda demostrado Que la tal concertación No es más que un rejuntadito Un recurso de ocasión Voy laburando Y media hora descansando Vamos a cerrar la calle Perdona que hay gente trabajando El pelado Daniel Martínez Por fin llegó a la intendencia Tuvo que esperar un lustro Y pelearla en las internas Dicen que estuvo estudiando Pa' gestionar de novela Pelado dale que entras Vamos a ver ¿Qué haces con ella? Mañana sale a barrer Por rezale a Dios bendito O en la próxima elección Votamos a San Espedito Voy laburando Y media hora descansando Vamos a cerrar la calle Perdona que hay gente trabajando Gran fiesta neoliberal Desembarco en la otra orilla Entre globos de colores Y bombitas amarillas Mostró la pata en la sota En la primera de cambio Peligran la ley de medios Y los derechos humanos Y hasta hubo que sufrir Su corio de presidente Me quedo con la Cristina Aunque no cierre los puentes Voy laburando Y media hora descansando Vamos a cerrar la calle Perdona que hay gente trabajando Nuevo lío en la enseñanza Generó mucha tensión Juega, bronca, ocupación Es la esencial y Don Bajón Me jana en Río Revuelto La prensa y la oposición Sigue quedando en el DBL6 Para la educación Al final perdemos todos Si no cambia la cuestión Los docentes, los gurises Cuando gobernaba el Cusqui Hubo que poner en claro Que esas empresas son nuestras Eso lo salvaba banco Obran alto, ahora hay más que hablar Hay frente amplitas que ejercen El arte de la veneta Dicen pegarle de zurda Y juegan con la derecha Sueñan con la banca propia O llega la presidente La política es un dulce Que suele picar los dientes Cuando la fraternidad Era nuestro claro sello Queríamos cambiarlo todo No parecernos a ellos Que Danilo, que Mujica Que Sendy, que Tabaré Vamos a ver si nos juntamos Muchachos, cuando vayan al baño Por favor, tiren la cadena Los mataron al baño ¿Quién fue? ¿Fuiste vos? Que no fue nadie Que son los camalotes Que vinieron con la creciente Del Paraná Déjense de joder vos Por favor Vayan a laburar Que va a venir Jiribón Y les va a dar un boleo Como hizo Damián Y con Bengochea Por favor Bueno, bueno ¿Qué pasa acá? Eso mismo estaba diciendo yo ¿Qué pasa? Con esta manga de vagos Que no quieren trabajar Sí ¿Sabes que justo estuve hablando Con el jefe? Estuvimos ahí arreglando la licencia Sí Bueno, le quiero aclarar Que a mí siempre me dan La primera quincena de enero Ah, pero a Jorge y a mí Ya nos confirmaron enero ¿Cómo? Sí, bueno, está Pero, ¿qué vas a hacer? Que no te pongas así, viste Hay cosas que son así, viste Son como Yo aparte hablé con el jefe Y te conseguí una licencia especial Para vos, doble A ¿Cómo doble A? Sí, de abril y agosto Ah, no Pero, ya tiene la casa en justicia alta Bueno, no te pongas mal Es que hay cosas que son como clientes de travesti, viste A veces la cosa se da vuelta ¡Vamos, chiquilines! ¡Vamos, chiquilines! Solo piensan disfrutar Solo piensan disfrutar Aunque ahora también se sumó mi suegra Y trajo una amiga para tener con quien hablar Somos tantos que estoy durmiendo en el piso En el sillón Aparte voy gastando más de lo pensado Y que si nada es lo que pude descansar Es increíble lo que vengo a darme cuenta Que en mi trabajo yo no la paso tan mal Quiero volver antes al laburo Los días que quedan todos los voy a guardar Para la licencia que tendrá el año que viene Que por supuesto el mejor la va a planear Viste, veterano Al final no es ninguna garantía que te den la licencia en enero Sí, ¿cómo te vas acomodando, pibe? Mirá que te llevo menos de tres años lo que a mí 40 Hablando de acomodar ¿Sabés que quería hablar contigo? Porque tengo un sobrino, el Bayron Que no quiere nada con el estudio, viste Y mi hermana está nerviosa y me pidió si podíamos No, no te entiendo lo que me querés pedir No, pero no te preocupes No va a entorpecer en nada Porque ni siquiera va a tener que venir ¡Un ñoqui! ¡Me querés meter un ñoqui en la empresa! ¡Qué feo eso de andar etiquetando a la gente! ¡Oh, Dogor! ¿No es así? Quedate tranquilo que yo, mirá, lo llamo ahora Y arranca mañana, la botija Hola, Bayron Venite para acá que te conseguí un laburo Los muchachos te van a explicar cómo es la... ¿Cómo que no entendés? Aguantame un cachito que no entiendes Sí, dale, dale Que te vengas para acá, amistad Que te van a explicar cómo es toda la historieta Esta del laburo, del yugo, viste Sí, agarrate la llanta, las pipas y venite para acá No faltés, mirá que si no se quema hasta el pasto, Bayron Otra cosa, traete el cuerpo, valor Si no, no rinde, eh Recuerdo un poema que traducido del alemán al cubano Decía algo así Hay hombres que trabajan un día y son buenos Hay hombres que trabajan un año y son mejores Pero hay los que no trabajan nunca Esos, esos son los ñoquis No somos ejemplos, el esfuerzo no es nuestro don No trabajamos, no rebuscamos, pero no es papá nuestra profesión Somos eternos acomodados, toda una vida abrazando al patrón Para ser un ñoquis se precisa El sueldo cobrar y no trabajar Y para lograrlo es necesario Mucha habilidad, ser profesional Virtudes muy variadas tiene el ñoquis Es vocacional Porque no es tan fácil como piensan Poder alcanzar Nuestro objetivo es fundamental Las metas que siempre debemos alcanzar El ñoqui tiene que lograr De alguna manera pasar la vida sin trabajar Bienvenido, Bayron Bienvenido, mire que acá está todo amasado No es papa, pero ya casi se podría decir Que estamos en nuestra salsa ¿Y cómo es eso, amistad? ¡Escuchá, escuchá! Un ñoqui tiene recursos variados para faltar Un día te dona sangre y al otro se te hace un pap Una cosa indispensable es un amigo doctor Si la noche estuvo brava Tenés certificado Porque haces el ñoqui, hoy no labora Un especialista en poner excusas para faltar Pedir días por estudio es otra opción que tenés El ñoqui no te trabaja Pero hace curso de inglés Se casa una vez por año Tiene hijos sin parar Y si estamos complicados Matamos a un familiar Será si es lo mejor ¡Poñoqui! 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 ¡Anda anotando! Nos garroñamos Dos días por donar sangre ¿Cómo dos días, amistad? Dos días Uno cada seis meses igual dos Vos no preguntes Anotá Dos días por donar sangre Uno por el Papa Nicolau Tres por el casorio del primer semestre Y tres más por el del segundo Dos hijos Son diez días ¡Súmeme otro pap! ¡Cómo otro pap! Pariente Además eso es para mujeres Igualdad de género Que no me puedo hacer un pacho Los compañeros del ñoqui Son algo fundamental Vos les dejan la tarjeta Y se turnan pa' marcar El ñoqui siempre pone Estoy avisada pa' faltar Pero ahora está el ñoquiñeri Que falta sin avisar La imaginación del ñoqui A veces puede fallar Si no se te ocurre excusa Matas a otro familiar Será si es lo mejor ¡Coño qué! Aunque el tilde no quede bien ¡Coño qué! Vas entendiendo, Bayron Amistad, al final ¿Cuántos días laburan por año? Siga sumando Un mes de actividad sindical Asamblea, paro Sin ocupación Siempre porque ahí tenés que ir al laburo Y no es la idea Hacer mesa en las mil elecciones que hay Te la calculamos un mes Tres certificaciones Un mes más Veinte días por estudio Otro mes A esto súmele La licencia reglamentaria Más los domingos Más los feriados Más los partidos de Uruguay Y le da Trescientos cincuenta y tres días me da O sea que trabajan doce días por año Está de mal No, 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 no Ahí ves cuántas tías abuelas Tenés que matar Yo llegué años complicados De tener que avisar El fallecimiento De quince abuelas Y encima que este gobierno No quiere hacer trabajar Decir que en el parlamento Los ñoqui son la mitad Yo creo que en la intendencia Podríamos reducir Porque una cosa es un ñoqui Y otra cosa son diez mil La, 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 la La, 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 la Y no te olvides que hay trans Porque hay bufarrones No, ñoqui, 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 ñoqui Ñoqui, ñoqui Y no quisiéramos marcharnos Sin antes decirle al letrista Que no se olvide Del lunes de mañana Cuando el verdadero ñoqui Se levanta Se echa un pichicito Y se vuelve a dormir ¿Qué va a hacer? Somos la base Del empleado estatal Y en los privados Algunos también hay Somos pandemia En los cuarteles Y vitalicio En la sociedad En general Fuimos cimientos En Afe Somos cimientos De acá Y el día que dejemos De reproducirnos más Dejaremos de ser Cumple de carnaval Ya llegó a igualarme En el puesto Y pasarme Desde ahora en adelante Viviré bajo las órdenes De este botija Porque esto no queda acá Vos podés estar Toda una vida En un trabajo jodido Anhelando el descanso Y planificando tu jubilación Y viene Tabadea A complicarte Porque vamos a entendernos Si se quería poner piola Con los viejitos Le hubiese regalado Un par de pantuflas Un par de pantuflas Pero una table No es un regalo Es un trabajo insalubre Ahora en la plaza No tienen palomas Tienen wifi Llegó la hora de los jubilados Ahora estamos todos conectados Somos un peligro Con esto de la internet Levanten las tablets El wifi es gratis Juan Carlos Y llegó la joda Y llegó la joda Es una gran jovenación Oh, estamos conectados Oh, estamos resarpados Tú podés dialogar Mi familia me da bola Mi nieto el otro día En el chat me puso hola Ya tengo Instagram Pa' mostrar que hay de comer La compota del asilo Con filtro Ya le vengo Yo en el Facebook Ya entré Y me muero de emoción Y no encuentro a nadie De mi generación Ya creé un evento Pa' armar una reunión Los que quedan vivos Dice la invitación Oh, estamos conectados Oh, estamos resarpados El botón de alerta Te digo está de más Yo vivo llamando Al servicio policial De tanto joder Y el botón apretar Está lleno de milicos La residencial Y vos tabares Que cuida todos los vicios No diste este aparato Que es nuestro desquicio Pa' desenchufar No tendrás que arrancar No cago a la table De la tercera edad Oh Ay, Tabaré Pero qué laburito nos diste Hay gente que se olvida De ponerse los potizos Pero están atentos A la selfie Hay quienes se gastan La plata y la patilla La memoria Para pagar Netflix Y después no se acuerdan Si vieron Terminé Con un colegio A las ardientes Hay gente que se olvida De ir a controlar El marcapaso Pero están atentos A los chachitos De la granja virtual Tabaré Tabaré Una table Casi somos primer mundo Con esto de la Internet Igual hacemos piruetas Pa' llegar a fin de mes Uruguay, país de viejos Nuestra realidad fomenta No nos den solo una table Pa' zapar De la penúltima tormenta Por suerte el doctor pedoja Me dio mi merecido ascenso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martorell Soy yo, jiribone 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 No, no sé No me acuerdo Dale Pablo No me hagas esto ¿Que no te haga qué? Vos sos jiribone, ¿no? El mismo que cuando entré Sí, pero no me la complique Ya sé que me van a pasar A informes La licencia Se va a estacionar En mayo Y la jubilación Va a ser una miseria ¿De dónde sacaste Todo eso, gordo? Yo sé Mirá que yo ahora que estoy acá Te voy a dar una mano Vos Yo soy un buen tipo Un buen tipo ¿Sabés qué pasa? Que somos lo que hacemos Todos piensan que son un buen tipo ¿Me entendés? Pero nunca se conoce la gente Yo qué sé Somos lo que hacemos Yo lo sé Somos lo que hacemos Que si fuimos lo que fuimos O lo que quisimos ser Y lo hombre transforma Transformándose Que si somos herederos De otros sueños y otros pasos Avanzando a barquinazos Siempre a punto de caer El hombre construye Construyéndose El hombre construye Construyéndose En esa edad cambiarlo todo Unir el río Sembrar la piedra Y hacer fluir la tierra Soñando el quizás Soñando el tal vez Imprecisos Imperfectos Implacablemente inciertos Tropezando quizás Tropezando otra vez En este viaje Sin timones Voy ligero Voy ligero De equipaje Voy sencillo En mi ropa Viviendo a diario Mirando de reo Fue el calendario Voy remando Transformando Lo que quisieron hacer de mí Eso me voy despojando Ya no soy yo También soy vos Somos Somos lo que hacemos Cuando hacemos juntos Lo que somos Pues todo lo que tendremos Es este envase prestado Un simple juego de espejos En equilibrio precario Y podremos ser felices Si es que algún hijo Dejamos Un poema mal herido Un arbolito plantado O si alguien nos recuerda Con simpatía En los labios Se podrá decir Que fuimos Habrá servido Dejamos Y mientras haya trabajo Y el hombre Sea hombre La historia nos condena A repetirla En busca de ser Lo que nos haga felices Aquel primogénito ser Que partió dando tumbos Sigue aún Tantos siglos después Confundido y sin rumbo La basura en riqueza La basura en riqueza Y el odio en valor Rascacielos y ranchos de gata En un mundo sin paz Sin justicia ni amor Su tiempo lo iba tentando A salvarse solo Un hombre solo en un mundo De soledad Y el rante va Tras la felicidad Persiguiendo una estrella Sin poderla alcanzar ¿Cómo podrá Si en su jaula de cristal Todo canto se rompe Si no puede volar Un hombre soledad Olvida que al final Su meta más preciada Es ser feliz Y nada más De pronto se vio parado En la esquina Frente a un río como mar Donde un coro A rabanero Cantaba Cualque canto fue la luna Que lo cautivó Cierto es que aquella noche Su vida Cambió Pues se pintó Se enfrentó A la noche A la noche Esa noche Esa noche Fue feliz Al cantar Descubrió con asombro Que cantando así Se sintió morir Y por tanto amor Y por tanto amor Se lo dejó suelo Se entregó Al dolor De vivir Hombre Hombre que andas por el mundo Siempre marcando boberas Ojalá Ojalá Un día cualquiera Te vengas A reaccionar Y entiendas Que en este viaje Que en este viaje Nomás estamos de paso Y dura Menos que un paso Tus noches De bacaná El carnaval Es como un anito de luz Para engendernos con su cruz Vive una vida sin color Pasión de esquina, bodegón Amazo y correloj Suburro y calles con nostalgias de carmín Fragancia de jazmín Susurro de jazmín Sutil ensoñación Adiós, adiós Llegó el final Caí en la trampa No hay más que hablar Solo parter Sin más palabras Adiós Siempre deshacé Aunque al marchar Se marque el alma No hay parteras en regreso Y nunca habrá regreso Sin antes de ser Adiós ¡Adiós! 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 Llegó el final Llegó el final ¡Llegó el final! ¡Ven a la trampa! ¡No hay más que hablar! ¡No hay más que hablar! ¡No hay más que hablar! ¡Solo parter! ¡Solo parter! Sin más palabras ¡Adiós! Siempre deshacé Aunque al marchar se manca el alma, no hay partida sin regreso y nunca habrá regreso sin un adiós. Se marchan los curtidores hasta la vista y adiós, enamorados y eternos jugadores de la emoción, que si somos los que hacemos solo el tiempo lo dirán, y para ser los que somos en nuestras manos están. Adiós, adiós, llevo el final, caen las trampas. ¡Gracias!